Radio, 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 Radio Bueno, quiero agradecer a todas las bandas que han estado, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Mucho felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! de allá afuera, el disco de la bola de Cusay. La idea también era que Juan Pablo tenía una idea muy buena y que hubiera también de todos los que tocaban hoy, debería haber estado que, porque está bueno. Pero bueno, creo que los tenemos que juntar un poco más, todos los chicos. Radio, 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 radio Gracias por ver el video.